Bien, para los que se incorporaron apenas, me presento. Soy Oscar Martínez Narváez y estoy apoyando con el tema de marketing para México y América Latina a SOLAR. Hoy les traemos el seminario web titulado Presentación de soluciones fotovoltaicas SOLAR, inversores híbridos todo en uno para México y Colombia. Este seminario es presentado por el equipo de expertos SOLAR, Carlos Prieto, Mario Wilhelm y Andy Goldstein. Carlos Prieto es ingeniero de soporte técnico para SOLAR, él es ingeniero SOLAR Tier 1. Mario es el encargado del desarrollo comercial para mercados latinos, México, Colombia. Y Andy Goldstein es el director de la TAM y VP en estrategia corporativa para SOLAR. Entonces, pues la convocatoria del día de hoy es hablarles, presentarles sobre la tecnología SOLAR y los productos que traemos para México y Colombia principalmente. Fundada en el 2013 por militares retirados, veteranos expertos en el mercado SOLAR, llegan a México con una propuesta de soporte al cliente los siete días de la semana. Para esto, vamos a dar inicio con Andy para que nos platiques un poco sobre la compañía. Bienvenido Andy y bienvenidos todos. Muchísimas gracias Oscar y muchísimas gracias a todo el mundo por estar con nosotros. Hoy les agradecemos su tiempo. Me llamo Andy Goldstein, soy nativo de Dallas, Texas, donde tenemos las instalaciones y la sede de SOLAR. Y fui el primer empleado en el departamento comercial de la compañía hace un tiempo. Entonces, hemos tenido bastante éxito en Estados Unidos, en Canadá y en otras zonas del Caribe. Más que nada en Puerto Rico, como Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Y vamos a comentar un poquito más sobre el éxito que hemos tenido en Puerto Rico. Y como hemos recibido muchísimas, una gran cantidad de solicitudes de toda América Latina, decidimos abrir una división, división LATAM, en marzo de este año. Y vamos a presentarles hoy más sobre nosotros, la cultura de la compañía, cómo somos y los productos actuales. Las diferencias en la innovación que los fundadores de la compañía querían brindar al mercado. Ejemplos de nuestro éxito hasta hoy en Puerto Rico y el Caribe. Y los productos, cómo los vemos, adecuados para México y el resto de América Latina, en otros países como Colombia. Y un poquito más sobre los nuevos desarrollos. Y también vamos a dejar tiempo para hacer preguntas. Entonces, empecemos. Entonces, la compañía fue fundada en el 2013, como dijo Oscar. Y somos una compañía fundada por veteranos. Y la mayoría de nosotros o somos veteranos o somos ex ingenieros de defensa. Entonces, queríamos buscar un producto para nosotros hace una década. Y no pudimos encontrar el producto adecuado, que todo muy complejo, muy caro, muy difícil de instalar. Entonces, los ingenieros que fundaron la compañía decidieron diseñar un sistema que fuera muy fácil de instalar, con más potencia y menos complejidad. Y al principio, tenemos el inversor 8K y luego de desarrollar el inversor 12K. Y estos inversores, vamos a comentar un poquito más sobre las características y beneficios de los mismos. Solo para comentar que hemos crecido sumamente rápido de una compañía solo de unos cuantos. Hasta tenemos unas instalaciones hoy de más de 20 mil metros cuadrados. Y vamos a ampliar casi el triple el año que viene. Entonces, es nuestra misión producir la más confiable, innovadora y asequible tecnología solar para familias y negocios. Y nos hemos dado cuenta de que no solamente es por un producto u otro producto, sino que tiene que ver con un grupo de productos, una solución entera para llegar o para lograr las metas de los clientes. Entonces, estas fotos son unas fotos de nuestra sede. Como dije, contamos con 20 mil metros cuadrados, con planes para más espacio, como vamos creciendo bastante rápido. Intentamos simplificar los artículos para facilitar la compra, tanto a los distribuidores como a los instaladores. Entonces, es una solución todo en uno. Y si podemos reducir la cantidad de artículos que se tiene que pensar durante la compra, se les felicita la vida. Además, contamos con un equipo de producción aquí. Realizamos el control legal y ha acabado aquí en nuestra sede en Texas. Si el producto se fabrica por la mayor parte en China, entonces tiene una etiqueta hecha en China, sino que solo es una parte del producto. Solo los productos son acabados y terminados aquí enbalados y embarcados en Texas. Tenemos alianzas con distribuidores y también estos distribuidores sirven de centros de garantías porque sabemos que es muy importante brindar un servicio de alto nivel y con una velocidad de poder responder a cualquier problema. Sabemos que no somos perfectos, pero intentamos ser perfectos. Entonces, contamos con estas alianzas para ampliar nuestra capacidad de estar perfectos. Más cerca de ustedes. Y ustedes pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla, esta pared es una pared de capacitación que todos los instaladores, bueno, si les interesan, pueden venir aquí para obtener capacitaciones. Y también tenemos esta camioneta. Esta camioneta es igual a la pared, sino que vamos recorriendo Estados Unidos en vivo, persona a persona, para dar capacitaciones a los instaladores aquí en Estados Unidos. Además, se puede ver un poquito sobre la línea de producción y embalaje. Entonces, lo que intentamos hacer es brindarles a todos, hasta el dueño de casa, atención al cliente de una clase mundial. Contamos con un ejército de ingenieros solares aquí en Solar. Una de las tareas que tengo que ocuparme aquí, me encargo de reclutamiento en la compañía. Y queremos brindarles las herramientas necesarias para tener éxito en el mercado. Y sabemos que es muy importante con las herramientas del internet, con WhatsApp, Facebook y lo demás. Contamos con este ejército de ingenieros solares siete días de la semana y todos bilingües, tanto en español como en inglés. Entonces, podemos ayudarles con revisiones de diseño y también ajustes del sistema con el monitoreo. Y tenemos un sistema de monitoreo continuo que se puede ajustar en vivo todo por internet. Y este monitoreo lo va a comentar tanto Mario y Carlos un poquito más. Van a profundizar esto más en breve. Entonces, tenemos muchísimas buenas reseñas aquí en Estados Unidos y esperamos brindarles un servicio de alto nivel. Cualquier pregunta, duda, comentario con respecto a cómo podemos mejorar. Es bienvenido, por favor. Y no hemos podido mejorar ni el producto ni nuestro nivel de servicio sin escuchar el mercado. Entonces, tenemos la piel grasa, digamos. Entonces, cualquier cosa, siempre se puede poner en contacto con nosotros. Contamos con este soporte técnico en español los siete días a la semana. Y tenemos varias vías de ponerse en contacto con nosotros. En primer lugar, por correo electrónico, soporte arroba solionard.com. Este número aquí de Estados Unidos es nuestra línea principal. También contamos con un número WhatsApp. Este número WhatsApp ustedes pueden ahorrar en su celular para ponerse en contacto con nosotros. Y estos dos números a continuación, por favor, les pido paciencia que vamos poniendo números locales, tanto en México como en Colombia, en dientes. Espero tener estos números ya resueltos dentro de unos días con Oscar. Y para que ustedes puedan llamarnos con un número local sin cargos y se nos reenvía para acá. Entonces, también contamos con una página de Facebook y en nuestro sitio web. Entonces, cualquier pregunta o duda, por favor, ustedes pueden encontrarnos en Facebook y nos puede dar un toque con WhatsApp. Entonces, para los que no se defiendan bien en inglés, este es de un periódico que nos enfocamos al principio con los sistemas modo isla, off-grid. Diseñar este tipo de sistema es muy difícil. Hay que tener en cuenta varios factores para diseñar el sistema muy bien, muy robusto, estable. Entonces, nos eligieron los del gobierno de Estados Unidos, el gobierno, el departamento de gobierno que maneja lo de la población indígena en Estados Unidos, los Navajo. Y contamos con cientos de proyectos parecidos porque el gobierno americano tiene confianza en nosotros por la calidad de los equipos, la calidad del equipo. Y solamente para comentarles que tenemos bastante experiencia en esto. Y luego de escuchar el mercado, nos iban pidiendo más con respecto a sistemas híbridos y conectados a la red, tiempo de uso. Y vamos a comentar un poquito más sobre eso en breve. Nuestra compañía, tanto la compañía como los equipos, ya son aprobados por la banca en Estados Unidos. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque estas compañías que brindan miles de millones de dólares al mercado estadounidense, disculpen, apuesten, apuestan en nosotros. Y todas las compañías que estén en sus listas aprobadas, entonces ya han visto el estado financiero de la compañía, ya han aprobado los equipos y esto espero que les dé más confianza que no somos una compañía pequeña, startup o algo, que somos una compañía muy sana con un flujo de caja muy saludable y estaremos aquí ya durante muchísimo más tiempo. En fin, voy a, estoy intentando cambiar la diapositiva. Aquí. También hay otras compañías públicas en la bolsa de acciones aquí en Estados Unidos que ya han incorporado los equipos solar, uno de los cuales se llama Beam. Beam fabrican estos cargadores para autos eléctricos, estilo modo isla, off-grid, y también Savant Power es una compañía de automatización y ellos se dedican a no solamente la automatización energética, sino para toda la casa, tipos de casas de alta calidad. Entonces, como ellos trabajan con nosotros de una manera exclusiva, estamos muy orgullosos de estar colaborando con ellos. Contamos también con alianzas con grandes marcas de baterías y el ingeniero Mario y el ingeniero Carlos en breve les va a comentar más con respecto a los equipos, que los equipos son agnósticos. Mientras sea un sistema de 48 voltios, podemos trabajar con cualquier batería de 48 voltios. Estas compañías ya cuentan con comunicaciones bidireccionales con los sistemas nuestros. Contamos con una red ya muy grande y madura aquí en Estados Unidos de distribución. Todas estas compañías que ya tienen acuerdos con nosotros y tienen distribuidoras son de las más grandes de todos los Estados Unidos y estamos muy emocionados de seguir creciendo con ellos. Entonces, más que nada voy a pasar a la estafeta al señor Mario Wilhelm y el ingeniero Carlos Prieto para comentar un poquito más sobre los productos. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. Mario, por favor. Adelante. Un momento. Un momento. Ok. Ok. Gracias Andy por la introducción. Y una de las cosas que siempre nos pregunta por qué los inversores Solar y lo que siempre contestamos es primero lo definimos como un inversor híbrido que permite conexiones, trabajar de forma conectada a la red, a la red de electricidad o puede trabajar de forma independiente. Además, permite el conexionado de diferentes tipos de panel. Solo hay que tener en cuenta las capacidades de los paneles y la corriente que vamos a utilizar. Permite también, como mencionó Andy, el conexionado de cualquier tipo de batería de 48 voltios. Permite el conexionado de un generador y tiene varios modos de trabajo que permite adaptar de acuerdo a las especificaciones de cada cliente. De igual manera, estamos trabajando en el protocolo para plantas de energía virtuales y cada unidad viene también ya incorporado con su acceso remoto para actualización o control o supervisión de cada sistema. Como ven, es una solución todo en uno. Es decir, que es un solo hardware. No hace falta ningún caja o elemento adicional si queremos conectar una batería. Solo es un arreglo de 48 voltios. Tiene su breaker de conexión. Si queremos paneles, depende de la capacidad del inversor, podemos conectar varios paneles en cadena por MVPT. Tiene la conexión a la red. Tiene un breaker especial para conexión a la red. Tiene un breaker para el conexionado del generador. Y tiene la salida para el conexionado de las cargas que van a ser alimentadas, ya sea con la batería, ya sea con los paneles, ya sea con generador o ya sea directo de la red eléctrica. Una de las cosas críticas cuando se tiene un solo hardware es tener un equipo de calidad que pueda trabajar continuamente y no tenga fallas. Para lograr eso, todos nuestros equipos les aplica lo que llamamos una prueba de estrés, ¿verdad? Que es cuando ponemos el equipo a trabajar bajo diferentes patrones de temperatura, picos de voltaje, vibración. Y eso nos garantiza que el sistema pueda trabajar de forma continua y que la garantía de la cual ofrecemos en el producto se pueda mantener en el tiempo. No es algo que dice que a los 10 años el equipo va allá a terminar su vida. Es que estamos diseñando un equipo que pueda durar más de los 10 años que decimos de la garantía. Para lograr eso, pues tenemos que utilizar componentes de la mayor calidad. Como ven, en el centro, si ya son familiares, pues estamos en Texas y uno de los componentes que usamos es de esta compañía. pero hay otros más que, como les digo, lo que nos hace es mantener un MTBF bien alto con el cual podemos garantizar un continuo uso del equipo sin falla. Nuestro último producto que sacamos al mercado es el inversor solar 15K y como lo dice, tenemos 15 kilowatts de potencia de salida, 17.000 kilowatts de potencia de entrada. Ya tiene incluido un break de 200 amperios, lo que permite conectar directo a la red de un lado y del otro lado vamos a conectar el panel principal. Permite también la conexión de un generador hasta 25 kilowatts en el puerto de generador o si es mayor se puede conectar a través del puerto de conexión a la red a través de un transfer switch. Es un sistema diseñado para hacer un full backup de aplicaciones residenciales o comerciales, permite conexión en paralelo, también incluye el monitoreo remoto y es nuestro producto Bandera. También permite conexiones en paralelo 120.208. Esto es un poco internamente cómo se ve el equipo vemos a la izquierda en la foto el breaker para la conexión a baterías, a la derecha está el breaker para la conexión de las cargas y el resto es la barra para conectar el generador y la barra para conectarnos a la red pública. como les mencioné tiene un pass-through de 200 amperios cuando tenemos conexionado a la red podemos tener 15 kilowatts y 12 kilowatts cuando estamos conectados a baterías y paneles solares. Todos nuestros modelos incluyen los modos que vamos a comentar a continuación pero que permiten adaptarnos a cualquier requerimiento que el cliente tenga. nuevamente permite conexionado de cualquier tipo de batería de 48 voltios ya tenemos como Andy mencionó baterías con las cuales comunicamos cuando no tenemos comunicación con la batería el requisito es que sea enlazo cerrado si hay una batería de litio o si hay una batería de AGM o ácido plomo cualquier únicamente con los patrones de carga y descarga y las especificaciones de la batería es suficiente para programar el inversor y controlar la batería. Aquí vemos una descripción de cómo podemos hacer un full backup de una residencia usando el inversor de 15K una batería tenemos que dimensionarlo de acuerdo a las cargas pero normalmente por los vendedores de batería siempre se especifica una descarga C2 o sea que la batería la que le perfectamente apagaría un inversor de 15K es una batería de 30KW por hora y como vemos podemos conectar directamente el panel principal todo el pass-through va a pasar a través del inversor único requisito bajo el código eléctrico aquí en los Estados Unidos que tengamos un break de conexión es el único hardware que demanda el equipo y aquí en la parte de abajo hay un equipo que vamos a hablar más adelante pero es un equipo que nos permite minimizar el uso de batería o dimensionar una batería menor debido a que con este equipo podemos manejar las corrientes de arranque de los equipos y de esa manera no tenemos que sobredimensionar la batería para poder justificar el encendido de una unidad de aire condicionado o de cualquier equipo que demande excesiva carga al inicio nuestros modelos actuales el modelo de 5 el del 8 el de 12 y el de 15 únicamente los modelos de 12 y 15 son los que permiten conexiones en paralelo las garantías en algunos casos como el modelo de 12 tenemos una corriente una potencia máxima de 16 kilowatts y en el 15 una 24 kilowatts esto es por 10 segundos con esto nos garantizamos que podamos arrancar equipos que demanden una excesiva corriente o corriente de arranque y si queremos más podemos conectar más equipos en paralelo y tener mayor capacidad otra ventaja que permiten nuestros inversores es que podemos acoplar sistemas solares ya instalados y acoplar lo que llamamos acoplamiento en corriente alterna o acoplamiento AC para eso usamos el puerto del generador y dependiendo del modelo ustedes ven aquí las capacidades el que acepta mayor capacidad es el de 15K quiere decir si ustedes tienen una instalación con microinversores esos microinversores están bajo el estándar UUL 1741 que permite controlarlos por frecuencia podemos conectar la salida de ese sistema ya instalado al inversor y de esa manera podemos añadir almacenamiento de energía a una instalación solar únicamente de microinversores de igual manera con otros inversores de cadena o de string podemos hacer lo mismo conectar la salida de ese inversor a la entrada o al breaker de generación y de esa manera podemos controlar ese inversor que no tenía posibilidades de conectar una batería ¿por qué pedimos que se conecte al puerto de generador? porque en el momento de una desconexión el inversor va a aislar la red y va a trabajar en modo isla que va a permitir seguir funcionando con paneles solares con batería y con el sistema anterior todo de forma conjunta sin tener que entregar energía a la red y sin tener que estar pensando los 60 Hz que vienen de la república de esa manera podemos seguir utilizando el equipo o la instalación solar anterior y seguir también produciendo con nuestros paneles acoplados al inversor solar y con la batería como les mencioné cada equipo o cada unidad viene ya con el acceso al sistema de monitoreo no hace falta comprar una licencia ya viene incluido en el equipo y con esto podemos monitorear una serie de señales que nos va a permitir en algunos casos cambiar parámetros o ver producción o detectar algún problema de forma remota cada inversor permite conexionados de corriente alterna de 120 a 240 a fase dividida como les mencioné el de 12k y el de 15k permite modo trifásico podemos trabajar en 50 y 60 Hz también vuelvo a repetir si queremos una instalación donde la demanda de potencia sea mayor podemos acoplar o conectar en paralelo inversores de 15k hasta llegar a la potencia requerida hasta 12 unidades en paralelo y se los mencioné anteriormente el equipo permite acoplar sistemas solares ya instalados a través del puerto de de generador y en el modelo de 15k permite hasta 19.2 kilowatts de acoplamiento AC un poco las características del cargador de batería los modelos de batería con los cuales ya comunicamos las capacidades únicamente nuevamente sin importar el tipo de química el único requisito es que sea de 48 voltios cada inversor tiene internamente configuración para trabajar en diferentes modos modo de venta de toda la energía producida a la red tenemos el modo de únicamente restringir la producción a las cargas que están conectadas o al tablero principal que están conectados podemos trabajar tiempo de uso donde descargamos la batería en horarios donde el costo de la electricidad es mayor y eso nos permite minimizar gastos podemos usar el generador para cargar las baterías y también para ser afeitado de pico en algún momento específico un diagrama típico de lo que usamos y que ustedes pueden ver en nuestros manuales donde se ve el conexionado de un inversor cómo se conecta la batería cómo se conectan los paneles el motor el botón para apagado rápido remoto cómo se conectaría el generador y dependiendo de la aplicación podemos tener un panel de cargas críticas o un panel general y tenemos el conexionado a la república todos nuestros inversores ya tienen certificaciones como la ustedes la ven aquí especialmente la UL 1741 que es la más buscada pero adicionalmente tenemos otras especificaciones otras certificaciones para el mercado USA en el caso de México estamos ya con la certificación NOM para el modelo 12K y los demás modelos están pendientes de aprobación ya están en estudio un poco ejemplos de instalaciones que hemos tenido nuestros instaladores esto es una procesadora de pollo en Belice es una instalación trifásica se fue hecha con un sistema 15K tiene 240 kilowatts hora de baterías de litio está conectado a un generador y con esto el esta procesadora de pollos está trabajando constantemente sin necesidad de estar dependiendo de otras fuentes de energía y esto es un poco nuestro proceso roadmap y lo que nos diferencia y por eso que al principio no hablamos de inversores hablamos de tecnología solar nuestra compañía está continuamente innovando que es un poco lo pueden ver en nuestro sitio web pero aquí es cómo comparar cómo comparamos nuestros inversores con otras marcas del mercado y los colores verdes porque siempre pues nuestro inversor tiene mejores prestaciones comparados con modelos que ustedes deben ser familiares como Snyder Solar Edge Generac SMA Enphase Bigtron etc Igual aquí es inversor por inversor como nuestro inversor siempre está por encima de otras marcas en los diferentes factores que diferencia un inversor una de las cosas que ya viene en el inversor y no es necesario como se los comenté inicialmente es el arranque del generador podemos trabajar con cualquier generador que tenga un THD mayor de 15% no es necesario un generador de un tamaño o especificación como le digo si es para el modelo de 15K mayor de 25 kilowatts hay que conectarlo a través del puerto de conexión a la red si es menos de eso podemos conectarlo directamente al breaker de generador pero ya controlamos el encendido y el apagado del generador dependiendo de la carga que haya en la batería vamos a usar esa aplicación ese generador únicamente para reponer la carga de la batería cuando no hay otra fuente disponible esto es otra de las ventajas del equipo es como en tiempos muy cortos podemos suministrar más de la potencia especificada en el modelo de 15K podemos llegar a niveles mayores por 10 segundos y nuevamente cuando lo comparamos con otras marcas de mercado nuestro equipo siempre es el número uno en ese sentido otro de los aspectos importantes del inversor es el tiempo de transferencia y esto es importante porque cuando tenemos un uso de inversor muchas veces en un día si el tiempo de transferencia es muy largo vamos a tener desprogramaciones de equipos vamos a tener algún tipo de glitch o de flicking en las luces o vamos a tener una aplicación crítica que puede haberse afectado por la falta de energía eléctrica por unos segundos garantizando un tiempo de transferencia de 5 milisegundos estamos casi equiparándonos con un UPS lo que implica que es muy difícil que un equipo se desprograme y que haya alguna falla de un equipo porque falló la energía por unos instantes eso nuevamente comparado con otras marcas del mercado pues seguimos siendo el líder lo que les decía hay equipos que son críticos equipos médicos equipos que son necesarios no tengan pérdida de energía y es por eso que el inversor tiene esta ventaja con respecto a los demás inversores de la competencia esto es un poco parecido bueno a lo que ya habíamos discutido y cómo conectar el inversor con un panel principal y baterías esto es un poco de la experiencia que hemos tenido y lo que podemos hacer en el mercado de México esto es parte del entrenamiento que hacemos en las diferentes regiones esto fue en Puerto Rico la mayoría de las personas que están en la foto de abajo son instaladores y es algo que nos diferencia lo digo por experiencia no hay otra compañía que ofrezca el soporte técnico y el soporte a los instaladores como lo hace Solar siempre estamos creando seminarios siempre estamos atentos a instaladores que requieran un entrenamiento exclusivo lo diseñamos y se lo damos igualmente soporte está siempre atendiendo llamadas a instaladores que están haciendo su primer comisionamiento o ya han hecho comisionamientos y ellos los están ayudando a que el sistema se conecte de forma satisfactoria y eficiente más fotos de instalaciones mayoría en Puerto Rico y es importante ver fotos de allá porque el Caribe es Latinoamérica vemos aplicaciones donde se usan baterías de AGM o baterías de litio en Puerto Rico casi la tendencia es usar más baterías y menos paneles por el espacio su preocupación es tener más backup por eso los sistemas de allá son grandes en almacenamiento de energía exclusivamente para tener servicio eléctrico cuando hay fallas que son constantes el diseño del panel únicamente es para cargar las baterías al día siguiente si no hay energía o si el suministro eléctrico aún no se repone esto es un ejemplo de un sistema off-grid una isla en las Bahamas también es un sitio donde todo el suministro eléctrico se hace a través de paneles solares y baterías ya hablamos de la procesadora de pollos y qué es lo que estamos trabajando cuáles son nuestros nuevos desarrollos como les comenté solar es una empresa de tecnología solar siempre estamos innovando y siempre estamos tratando de introducir nuevos productos y estamos trabajando y ya listo para salir al mercado con nuestro microinversor y la razón de esto es en algunos casos hay personas que lo único quieren es tener medición neta producir energía y enviarla a la red y tener créditos de vuelta y por supuesto el costo de la instalación es mucho menor estamos saliendo con dos modelos el modelo de dos canales el M1000 y el modelo de cuatro canales como verán cada en el modelo de M1000 o en los dos el máximo potencia por MVP son 500 vatios de acuerdo al tipo de instalación tendremos cuatro o tres unidades por cadena y esto es un producto pues como le digo ya va a estar disponible en el mercado el modo de instalación es muy simple es conectar los microinversores en cadena de acuerdo a la cantidad de paneles y en algunos casos no disculpen ya cada equipo trae su antena integrada no es necesario alguna unidad o DTU adicional es solo conectar al router inalámbrico que hay en cualquier vivienda y de esa manera se pueden programar monitorear y poner en funcionamiento el sistema no hace falta hardware alguno únicamente pues conectores cables para extender el cableado pero es una unidad que ya trae es de aluminio trae este disipador por encima esto garantiza realmente que las temperaturas que siempre están en las instalaciones solares haya disipación y no tengamos fallas nuevamente va a estar garantizado por 25 años va a tener su sistema de monitoreo como lo mencionamos y tiene la ventaja de que se va a acoplar naturalmente a un modelo de de string lo que en el caso de instalador podemos empezar con una una instalación donde usemos microinversores y más adelante podemos añadir almacenamiento de energía si acoplamos los microinversores al al inversor de cadena o string esto un poco comparando el microinversor con otras marcas que ustedes ya conocer y como nuestro equipo pues es mucho más eficiente en términos de producción y de menos hardware por circuito y lo que implica en un costo mucho menor aquí vemos un poco comparando precios si está interesado en ver precios cómo nuestro equipo se compara con equipos de la competencia con la ventaja como les digo de no tener que añadir hardware para conectarlo al sistema de monitoreo y adicionalmente es algo que no se mide pero se 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 experimenta que es el soporte el soporte que nos identifica como como número uno y con el cual nosotros hacemos mayor énfasis otros productos también que estamos trabajando es el tema de inversores de mayor capacidad vamos a trabajar inversores de 30 kilowatts tres fases nativas no es necesario conectarlos en paralelo estamos trabajando con una unidad de 400 para 480 tenemos ya en nuestra página web algunos modelos que estamos por liberar el modelo de 8k para latinoamérica la diferencia del modelo que tenemos aquí en usa es que no tiene breakers es un modelo más económico tenemos un modelo también monofásico de 5k también disponible para mercados latinoamericanos y estamos en algunos casos como las islas del caribe un modelo de trifásico 12k 230 voltios son productos que van a estar también disponibles prontamente también estamos en desarrollo nuestro propio optimizador rapid shutdown aquí es mandatorio cuando son instalaciones en el techo que tengamos una electrónica de apagador rápido rapid shutdown actualmente trabajamos con otras marcas pero estamos desarrollando la nuestra y adicionalmente nuestro desarrollo va a incluir aparte del rapid shutdown vamos a incluir un control para optimización de la producción por panel lo que nos ayuda a mejorar o elevar la capacidad de producción solar cuando hay instalaciones sombreadas o que tienen algo que está bloqueando los rayos solar como digo actualmente únicamente recomendamos un rapid shutdown pero vimos una oportunidad de integrar dos productos en uno y es parte del desarrollo que la empresa está trabajando actualmente de igual manera estamos desarrollando un cargador para carros eléctricos la única diferencia de este cargador de otros cargadores que están en el mercado es que va a ser bidireccional lo que nos permite usar la batería que está en un carro eléctrico toda esa energía que está contenida en un carro eléctrico podemos conectarla al inversor y de esa manera utilizar también como respaldo la batería de un carro eléctrico es una tendencia que se está viendo mucho aquí y constantemente estamos recibiendo llamadas de gente preguntando cómo conectar la batería del carro a un inversor hay una cantidad de problemas de hardware que hay que solucionar pero nuestro desarrollo está enfocado en tener un cargador para carros eléctricos bidireccional que permita utilizar esta energía que va a ser siempre útil en casos críticos o en casos de emergencia estamos también trabajando en nuestro controlador de carga es un equipo que puede trabajar de forma remota son 14 canales con una capacidad de 100 amperios lo que permite este equipo es controlar circuitos en el panel principal de manera que podamos evitar que dos equipos demanden energía en un momento inicial o en el momento de arranque tenemos tres aire acondicionado podemos controlar que vayan entrando en secuencia uno a uno con eso evitamos tener que solo dimensionar un inversor o un banco de batería únicamente para manejar una corriente de arranque multiplicada por tres va a tener otras funciones como también el monitoreo de la energía como se usa la energía en la casa puede trabajar de forma independiente tiene monitoreo remoto y se puede conectar en paralelo hasta cinco unidades también estamos trabajando para liberar este producto al final del año y esto es un poco a lo que siempre digo somos una empresa de tecnología solar no únicamente que estamos trabajando en inversores híbridos aunque es nuestro producto principal actualmente estamos enfocados en crear soluciones para diferentes mercados para el mercado comercial les hablé del mercado de microinversores les hablé de los optimizadores el manejador de cargas y en un futuro pues estaremos trabajando con sistemas de almacenamiento de energía utilizando tecnología no convencional llamada fuel cells y 3 jam también hay muchas ideas acerca de tener un generador de viento y cómo conectarlo en los sistemas es parte de los desarrollos futuros y al final bueno esto es el final de mi presentación un poco agradecer a toda la audiencia y ya estamos trabajando con WTS en México para cualquier requerimiento de equipo de hardware igual en Colombia con Solar Depot y nuestro trabajo aquí en la unidad de Latinoamérica es ir trayendo instaladores entrenando instaladores y abriendo otros mercados en la región y bueno hago aquí un alto y dejo a nuestro moderador pues que tome control de la pregunta y respuesta que puede ustedes tener gracias bien muchas gracias Mario gracias por este si pudieras dejar la presentación está bien con nuestros canales de contacto y se queda como vista previa y en lo que respondemos algunas preguntas que ya tengo acá seleccionadas una tiene que ver muy relacionado con lo que acabas de mencionar para México cómo se comercializarán los productos a través de distribuidores directamente con ustedes o están buscando distribuidores en México por ahora Pablo Magallón estamos con WTS en la diapositiva anterior está el canal de contacto si me apoyas Mario por favor está el canal de contacto para WTS y pues nada con la intención de expandirnos cada vez más ahí están nuestros canales también personales de contacto ahorita los vamos a proporcionar pues para también valorar algunos proyectos o algunas asesorías en base a la necesidad para poder brindar soluciones como decía Mario en un momento no nada más son inversores son soluciones fotovoltaicas hay micro inversores próximamente entonces esa es la respondiendo un poco a la pregunta de Pablo Magallón veo que hay muchas preguntas relacionadas a si estará disponible la grabación o si se está grabando esta sesión claro que sí está grabándose yo en días posteriores vamos a subirla a nuestros canales y las vamos a compartir con mucho gusto al correo con el que se registraron ¿vale? Michael Mesa hace la siguiente pregunta para que me apoyen al tener dos cadenas por cada MPPT no requiere protecciones adicionales de acuerdo al NEC entonces no tiene ni requiere fusibles internos ni externos Andy me parece que ya le contestó pero me gustaría que le contestaran vía la oral Carlos please por favor Carlos si me escuchan si ok si en relación a eso el solar tiene interno como comentas dos MPPT y puedes conectar dos strings en cada uno entonces eso va a depender de tu arreglo fotovoltaico si vas a llevarte tus dos strings separadas o sea positivo y negativo de cada string desde tu arreglo hasta el solar y haces la combinación dentro del solar no hay no hay ningún problema porque no tienes ninguna string en paralelo con otra hasta que llegues al solar y internamente el MPPT que tiene el inversor él hace la 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 conexión en paralelo pero si vas a a traerte tus dos strings y usas una un conector en Y o un combinador eso es pues bueno por norma si tienes más de dos strings vas a tener que proteger tus strings con corrientes de retorno porque pues un string puede inducir corriente a la otra en el retorno entonces eso va a depender de tu arreglo como comento puedes usar las dos strings que tienen independientes del equipo bien Pablo Magallón pregunta en caso de fallo de la red ¿cuánto tiempo le toma hacer el cambio a las baterías? en relación al solar 15k tiene 5 milisegundos de transferencia es es de ahí que viene el pequeño concepto de que es 500 veces más rápido que un que un inversor convencional o la competencia porque el promedio de los inversores y virgos de transferencia son 2 segundos son 2000 milisegundos entonces si hacemos esa conversión el tiempo que tarda el equipo en ver que hay un apagón y hacer el cambio a batería son 5 milisegundos y 4 milisegundos para los demás equipos el 12k y nada gracias carlos pregunta Michael Mesa ¿los equipos tienen métodos medios de desconexión incluidos? en relación al 12k América tiene 3 breakers de salida que es el breaker de la red de la red eléctrica el breaker del load es para conectar ahí tu critical load panel el panel de cargas críticas que se va a respaldar y un breaker para que es el gen y ahí puedes conectar tu generador entonces en relación al 12k América no es necesario agregar otro desconectador pero pues ya ahí va a entrar el código que tan lejos vas a tener el equipo de tu medidor porque tienes que tener un desconectador cerca del medidor y que sea visible entonces ahí el inversor trae desconectadores pero ya depende de tu proyecto ahora en relación a la batería del mismo equipo el solar 12k América trae un desconectador de batería de 200 amperes de 250 amperes entonces ahí tienes desconectadores que te ahorran el trabajo en relación a los equipos 12 y 8k Latam no traen los breakers son un poco más más accesibles más económicos pero la funcionalidad es la misma entonces puedes solamente a la salida ese sí es como un inversor convencional Grita que se venden también en México tienes que agregar tus desconectadores tus protecciones fusibles y el desconectador de la batería adicional y el de los panel también ya viene incluido en relación al 15k que también se va a estar comercializando en México el 15k tiene un área de cableado con dos breakers uno es para la batería como ya vimos por ahí una pequeña imagen tiene dos terminales para dos baterías que al final en el solar se hacen un paralelo y para el lado de AC tiene un breaker en el lado de carga para desconectar el panel de cargas críticas o en todo caso todo el panel principal de la casa y en el lado de YEN que es donde conectas el generador no tenemos ahí un breaker pero el solar tiene un relay tiene un relevador en la parte de atrás para desconectar el generador cuando ya la batería esté en su tope de capacidad de carga y por otro lado el grid en el lado de grid como ahí se conecta la red eléctrica el equipo necesita tener un medio de desconexión porque como es un inversor híbrido si la energía eléctrica se pierde si perdemos la red el inversor va a hacer el cambio automáticamente a baterías y necesitamos desconectarnos de la red porque eso es norma nos pide hacer una anti isla se llama entonces tenemos otro relevador de 240 volts atrás del conectador de grid entonces cumplimos con todos los requisitos de desconexión gracias carlos preguntan también si el equipo tiene certificación IEEE 1547 revisar si esa parte está para ahí Andy porque hasta el momento aquí en en Estados Unidos es la UL 1741 y de construcción no sé si la IEEE también está gracias Mario nos vamos a regresar a esta diapositiva está ahí está mira si está ahí IEEE 1547 A guión 2003 diagonal 2014 creo que sí ¿verdad? bien pregunta también Mario si te gusta dejar de compartir ok ok bien pregunta bueno más bien este es como un comentario Michael gracias dice estoy maravillado con cada equipo y tecnología que muestran veo que serían ideales para micro redes y en el caso de proyectos en Colombia para zonas no interconectadas pueden brindar funcionalidades muy buenas excelente muchas gracias Michael como mencionan mis compañeros estamos tratando de mejorar el producto día a día y pues nada la última palabra la tienen los clientes y todo lo que sea necesidad pues es prioridad para nosotros para crear productos nuevos útiles pregunta también Sergio ¿cuáles son los distribuidores en Puerto Rico? si tienen alguna lista chicos si contamos con una red amplia de distribución en la isla por favor póngase en contacto con nosotros y les podemos conectar con los distribuidores en la isla entonces hay varios José Caribe Warren del Caribe Glenn International Multi Batteries y más entonces si ustedes ya tienen una cuenta con algunos de esos distribuidores perfecto y si todavía no les podemos poner en contacto con los encargados para tener una digamos una introducción cálida bueno pregunten también bueno los próximos adiestramientos en Puerto Rico el correo habilitado actualmente perdón Andy podrían consultarlo en ventas arroba solark punto com o soporte arroba solark punto com porque me preguntan sobre entrenamientos en Puerto Rico Juan es bueno agregar que también hacemos entrenamientos remotos y nuevamente manden un correo a ventas y desde aquí lo manejamos una pregunta en donde nos podemos en donde nos podemos capacitar en México que todo el mundo sepa que voy con Carlos Prieto a México la próxima semana vamos a estar en en la feria de Solar Power México en León entonces vamos a dar unas charlas entonces podemos capacitarles en 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 la feria y si ustedes bueno si a ustedes les interesa no 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 quedamos muy lejos de México aquí en Dallas entonces ustedes pueden organizar un viaje para acá también bienvenidos si pues a lo mejor retroalimentar la información que das Andy estaremos el próximo 12 13 y 14 de julio la próxima semana ya en la Solar Power México en León Guanajuato para todos los asistentes que nos quieran acompañar allá en México vamos a estar impartiendo algunas charlas técnicas vamos a tener presencia con algunos distribuidores algunos aliados comerciales como lo es Litions Desmex y WTS también tendremos dos charlas dentro del pabellón de la Solar Power México los días 13 y 14 así que estén pendientes de nuestros canales de nuestras redes sociales para que pues los que nos puedan acompañar ahí pues vamos a estar dando a conocer más detalles de nuestros productos y también dándoles ahí algunos regalitos algunas souvenirs de la feria y nada para que conozcan mejor el producto y pues no sé si quieras agregar algo Mario Carlos Andy adicional ya veo que no hay preguntas hay una pregunta hay algún tipo de certificación para ser técnicos certificados por ustedes directamente entonces miren este producto fue diseñado para ser muy fácil de instalar hasta que tenemos varios clientes aquí en Estados Unidos que y cuando digo clientes me refiero a usuarios finales dueños de casa que quizás bueno son muy muy hábiles con las manos y ellos instalan los sistemas sí mismos contamos con una red también de minoristas es que que venden los productos en línea porque también ellos cuentan con equipos técnicos muy sabios para guiar bien al cliente entonces si contamos con varios cursos de certificación parecidos a cursos de universidad como 101 201 301 y también en Estados Unidos cursos acreditados por NAPSEP NAPSEP en inglés es North American Board Certified Energy Practitioners es un cuerpo que determina los estándares de todo lo autobotáico y almacenamiento aquí en Estados Unidos entonces sí contamos con estos recursos para capacitarles sin sin embargo no no es algo digamos requerido porque nuestra misión es diseñar los equipos para ser muy fáciles de instalar y hay otra pregunta van a estar en Expo Solar Colombia en septiembre bueno queden atentos para estas noticias y excelente gracias gracias por los comentarios nos vemos en México sí Pablo ahí te esperamos estaremos en el boot de WTS de Liptions y de Dexmex me parece y pues en el pabellón de charlas para que se inscriban ya mismo creo que ya no hay más este comentarios ¿verdad? Mario ¿quieren agregar algo? Carlos gracias gracias a todo el mundo y les agradecemos otra vez su tiempo y esperamos conocerlos a todos Mario no yo diría bueno ya tienen nuestro contacto ventas solar no duden en usarnos para cualquier proyecto diseño cualquier pregunta técnica y al momento de una instalación comisionamiento pues tienen Carlos que gustosamente los va a atender y a guiar en ese proceso de comisionar su primera unidad y verán que como dice Andy es bastante sencilla que una vez la conozcan y si Carlos por favor sigue ok si en relación a eso que comenta Mario yo soy parte del equipo de atención técnica que es el soporte de ingeniería o soporte técnico somos una cuadrilla de casi 30 ingenieros entonces podemos ayudar a los instaladores o en caso de distribuidores también a guiarlos en el proceso de la instalación si es su primera vez o si ya están instalando y presentan algún algo que no está planeado alguna alarma en el inversor algo que se cableó mal o algo pueden ustedes preguntar mandar un correo o llamar directamente de hecho en relación a lo que comentaba Andy el número que tenemos nosotros como empresa aquí en Dallas nosotros recibimos llamadas de México sin problemas de hecho creo que todas las compañías en México dan el beneficio de marcar a Estados Unidos sin un cargo adicional entonces solo hay que marcar el más uno y el número y pueden entrar llamadas de México las hemos recibido ya últimamente entonces esperamos sus llamadas ya que eso sirve a ustedes para aprender gracias Carlos y si si ustedes todavía tienen un poquito de tiempo les les quiero compartir es esta página de nuestro Facebook se llama Grupo Solar PR es el grupo de los fans de los aficionados de Solar en Puerto Rico es decir este grupo en este grupo no se permite nada de promoción solo es para comentar lo del equipo bueno nosotros Solar realizamos algunos comunicados pero aparte de eso todo el mundo va apoyando apoyándose uno al otro entonces si si ustedes son nuevos que están aprendiendo un poquito sobre nosotros recomiendo que ustedes vayan a esta página que es muy muy popular en la isla de Puerto Rico para aprender más de las preguntas de los clientes los dueños de casa los instaladores estudiar las instalaciones y aplicaciones porque vamos vamos rapidísimos creciendo en este mercado y y este es casi un un capítulo de un libro que ya que ya hemos leído entonces grupo Solar sin guión su grupo Solar PR en Puerto Rico y también otra vez nuestra página en Facebook para Latam y Caribe arroba Solar Latam y también se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp o Messenger si les da más conveniencia de esta manera entonces para que ustedes vean todo esto para aprender más sobre nosotros cuando tengan un momento libre gracias no más eso bien pues recordándoles lo que mencionaban y el soporte y Carlos también el soporte tiene una cuadrilla en los Estados Unidos con soporte técnico los siete días a la semana y esto es real ¿no? pero los canales ahí están abiertos pronto recibirán noticias nuestras con la grabación de este seminario web y los invitamos a que estén al pendiente para próximos eventos mientras tanto en México pues nos vemos la próxima semana en la Solar Power México ahí nos estaremos saludando buenas tardes a todos gracias bravo Sol Arc lo hace todo y lo hace mejor unạc y lo hace y pesos ch Gracias.